Estoy en el lindo jardín que tiene este centro diurno y muy bien acompañada por don Raúl Murillo. Don Raúl Murillo tiene 101 años, lo felicito don Raúl. Gracias, gracias, muchas gracias. Don Raúl, yo pienso que en buena parte usted tiene estos 101 años y está así de bien por ese carácter, por esa forma de ser tan bonita. De humildad, sí. ¿Le gusta vivir la vida, disfrutar la vida? Claro que sí, con la vida y con todos, con todos los compañeros de aquí. ¿Y aquí en el centro diurno lo quieren mucho? ¿Verdad que sí? Yo vi una foto suya allá en la entrada del centro diurno, una foto bellísima. Sí, así, en la entrada ahí. ¿Cómo se siente usted a su 101 años? Me encuentro tranquilo, no me preocupo por nada, no compro nada más para comer y todo me lo compra. Me lo chinean mucho en el centro diurno. Aquí también, claro, demasiado. Bueno, don Raúl, ya casi cumple 102 años. Don Raúl, ¿de dónde es usted? Cuéntenos. De la asociación de Belén. De Belén, sí, nativo. En la misma parte lo he vivido aquí. ¿A qué se ha dedicado usted? ¿En qué ha trabajado? Cuéntenos. En todo. Yo trabajé en ferrocarril, en plantas, en instalación de postres, en la compañía. Y en carreteras sí trabajé mucho también, en plantas, que estaba joven. Y después me dediqué a la agricultura nada más. ¿Y qué sembraba? De todo, todo lo que había que sembrar. Tomate, chile, frijoles, maíz, todo. Marihuana, ¿no? Eso no, ¿verdad? Ha trabajado bastante, don Raúl. Demasiado. Yo tenía 90 años de trabajo. Ahora su 101 años, casi 102 años, bueno, ahora disfruta del tiempo para divertirse, para pasarla bien. La vida, sí, ver tele y ver partidos y todo eso. ¿Qué hace usted, don Raúl, para estar así de bien, para estar así de contento y estar así de bien a su 101 años? Me aseguro de vivir, de tener paciencia. Porque en una casa no me falta algo, yo no digo. No grito, ni me va a espalar, nada, nada. A mí me espero hasta que llegue. A quitarme las cosas de así. ¿Tiene mucha fe en Dios, don Raúl? Claro, no grito. ¿Por qué estoy así? Por Dios. Nunca creí que iba a llegar a ese lado, pero ya llegué. ¿Y a cumplir muchos años más? Yo creo. Vamos a ver, es cierto. Yo espero que me invite para la celebración de los 102 años. Don Raúl, ¿me pone en la lista? Bien, ponemos el labro de acuerdo, porque es de bici. Está bien. Muchas gracias. Y como él dice, gracias a Dios. Así es, tener a Dios siempre por delante. Raúl dice, ¿por qué cree que soy así? Gracias a él, gracias a Dios. Me tengo que ir a un corte comercial. Les agradezco en un momento para seguir disfrutando este jardín tan lindo que tiene el Centro Diurno de Santa Bárbara de Heredia.